Gracias por tu soporte Estamos súper Mufados, básicamente, le dije Al diumenge que ves la bona Ya verás El domingo que viene es la buena, ya verás Un drama, tío Stick de estrusat Un cracker, Gerard Es que me cae muy bien Gerard Romero, tío Me cae muy bien Gerard Romero, tío